Como dijo Galileo después de abjurar de la visión heliocéntrica del mundo ante el Tribunal de la Santa Inquisición, y sin embargo, ¡se mueve! Dakar es caótica y vibrante. Lugar perfecto para dibujar las primeras notas de una banda sonora imaginaria. ¿Por qué es especialmente el coche? Porque cuando nací, mi mamá grababa el disco. No sabía en casa, ¿por qué hacer el café? No sabía qué música era. Por eso, después de los años, empecé a la jornada de descubrir lo que sucedió con este hombre. ¿Qué pasa con este hombre? Lába Sérgio Pérez, un gran cantante, un gran star en Seneca. Él influyó tantos cantantes cantantes de Salsa, pero solo tocó en Salsa. Él nunca cantaba en Seneca o en Seneca. Un amigo de mi de Grecia, Adamantios, llegó un par de años atrás y volvió algunos archivos de viejo grabaciones. En ese tránsito de música que descubrió eran las grabaciones de Jeff Jo, que habían casi casi perdido. Así que dije, me gustaría verlos en vivo. Y los músicos todavía estaban activos. Ok. Así que pensé, ¿por qué no les traer de nuevo? Sí, sí. En mi país, cuando eres un músico y la gente te pregunta, ¿qué haces para tu vida? Yo soy un músico. Sí, pero ¿qué es tu trabajo real? No, no, yo soy un músico. La Minkonte fue uno de los primeros de tocar un instrumento desde el exterior, como un instrumento moderno para los músicos africanos. Y este hombre, también su padre, se llamó La Minkonte. Ah, ¿sí? Wow. Pero se murió hace muchos años. Tu padre también tocó la chora? Sí. La chora está compuesta de tres elementos, que son tres muertos. Un fruto muerto, que es la calabaza, que se corta en dos. La madera, que es un árbol muerto, que se esculpe para hacer el tronco. Y luego la piel, que es un animal muerto. Entonces, son tres cadáveres que el ser humano tiene que dar vida. ¡Gracias! 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 Gracias.